La pregunta sobre quién coordina ahora el área de discapacidad ronda entre las personas que conforman esta población en el municipio de Ocaña. La salida del ex coordinador Jai de Arangarita Iglesias mantiene preocupados a los discapacitados, pues no saben a dónde acudir. Primero que todo, me parece eso muy triste de parte del secretario de Desarrollo Humano, doctor Felipe Criado, y a las personas que en estos momentos le compete el trabajo para luchar por las personas en condiciones de discapacidad, sea bien las personas en condiciones de discapacidad visual, invidentes, o de baja visión, o también las personas en cuestión de discapacidad como los de sillas de rueda, los parapléjicos, las personas en cuestión de síndrome de Down, y muchas discapacidades que hay aquí en Ocaña. Entonces se les pide al doctor Felipe Criado que ponga la cara ante los medios, hombre, y diga el por qué cerró la oficina de la discapacidad, ya que se venía haciendo un trabajo coordinado, se le venían dando las ayudas, los materiales, a las personas en cuestión de discapacidad. Tanto así, que eso logró que en cabeza de este funcionario, un reconocimiento nacional se le hiciera a la administración local. Ahora este grupo de discapacitados teme que los recursos destinados para actividades y labores se destinen a otros rubros. Primero que todo, se vea hecho con la anterior secretaria de Educación, la doctora Karina Quintero, un programa, un proceso de adaptación para enseñarle a las personas el sistema braille como invidentes y el lenguaje de señas. No sé qué ha pasado con ese programa, me dijeron, y ahí consta de que el municipio tiene los recursos propios, ya sí va a dar, pero no sé por qué no se dio si la Secretaría de Jurídica, la Secretaría de Educación con la doctora que ahora ingresó, y el doctor Felipe Criado, no sé por qué han interpuesto unos obstáculos para que no se den. Y piden pronta solución a esta problemática, pues alguien en calidad de encargado no actuaría tal cual, lo hace un funcionario como coordinador general. Tenemos que llegar hasta lo último y saber que el doctor Felipe Criado, pues hombre, ojalá rinda un informe con respecto a eso. Invitamos también al Consejo Municipal para que hagan un control interno con respecto a esto, y al señor alcalde también sugiero una entrevista con él, una cita, para que el alcalde también nos dé información al respecto de lo que se está pidiendo para las personas vulnerables como los discapacitados. Ahora esperan una pronta solución, pues se sienten discriminados al saber que el coordinador de su dependencia salió supuestamente por falta de recursos.